¡Alguien ha dado palabras hasta ahora! ¡Ven a esas historias! ¡Yo! ¡Yo! ¡En cada barrio! ¡Yo! Por aquel de viena viene a hallar dos palabras hasta lo que hiciera viene a carros de canto Cierto día, dos palabras te contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra ¡Hey! ¡El tiempo vive! ¡Ya! ¡Ya! ¡En la memoria! Una noche lo encontré ¡Ay, me encontré! Había llorado, no lo encuentro bien Se acercaban los autos Fue algo listo, cabenando A través de la ventana Escucha cuando habla Con su voz apasionada Volver que asidera Dolinando amor Un antiguo rollo En el cielo ¡Oh! 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 ¡Y de esas historias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Oh Así empezaba nuestro amigo, su andar en la ciudad sin sueño Caminando a su lado, ¿dónde puede pasar? Un señor ha lo olvidado, puede ser el cual dispuesto en la boca A la fuera deja como princesa, de boca en boca Viaja en los sueños Con la calle hiela, venía a dudar atrás Estando en mi silla, se me ha quedado en mi gata Y las historias, en cada mano Con la calle hiela, venía a dudar atrás Estando en mi silla, se me ha quedado en mi gata ¡Vamos! No más injusticia, no más impunidad Que no se derrame ni siquiera una sola gota de sangre más ¡Vamos, Mateus!